Hola, bienvenidos a las charlas de Nutrición y Salud de Arone. Mi nombre es Sandra y a través de este vídeo que lleva por título Desayunos y meriendas saludables, me gustaría enseñaros lo importante que es hacer cinco comidas diarias para conseguir una alimentación correcta y sobre todo aprenderemos a preparar unos desayunos y meriendas ricos a la vez equilibrados y saludables. ¿Por qué creéis que es tan importante hacer cinco comidas todos los días? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que llevar una alimentación correcta es un pilar clave si queremos ayudar a mantener un estado óptimo de salud y ayudar a prevenir ciertas enfermedades y es que mediante la alimentación obtenemos la energía y los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las diversas funciones de nuestro organismo. Para cubrir nuestras necesidades diarias tanto de energía como de nutrientes sería recomendable que ingiramos alimentos cada 3-4 horas aproximadamente y de ahí la recomendación de hacer cinco comidas todos los días, desayuno por la mañana, un pequeño tentempía media mañana, comida, merienda media tarde y cena. De este modo aportaremos la energía y los nutrientes de nuestro organismo poco a poco pero de una manera constante facilitando así su asimilación y aprovechamiento. En cambio, si solo hacemos dos o tres comidas diarias va a ser mucho más complicado que consigamos tomar todos los alimentos que nuestro cuerpo necesita para cubrir estas necesidades. Es mejor repartirlo en cinco tomas para así evitar excesos y además no gastar nuestras reservas porque haya pasado demasiado tiempo entre una comida y otra. ¿Dónde creéis que solemos fallar la mayoría de la población? A las dos comidas principales, la del mediodía y la de la cena, se les da mucha importancia y no suelen faltar. En cambio, es en el desayuno y en las comidas entre horas donde solemos fallar y donde va a ser preciso que mejoremos tanto los niños como los mayores. Aunque es verdad que durante la etapa de crecimiento este es un aspecto que no debemos descuidar tenemos que verlo como una gran oportunidad para todos de aprender y así enseñar a nuestros hijos siguiendo con el ejemplo de cómo tienen que ser los desayunos y las comidas entre horas completas y saludables.